ya, entonces para hoy partimos revisando la solución del laboratorio anterior el que se entregó el viernes las notas están desde ayer en CBDU-PMD, en caso que fuera necesario en algunos casos puse también algunas notas en el pull request que se llama feedback en Git cuando el error era muy específico como de una línea de código o algo así el feedback más general está en CBDU-PMD entonces vamos a revisar ahora la actividad anterior, la solución la vamos a comentar un poco después pasamos a lo que sería a revisar el material asíncrono que era este de calibración y diagnóstico en MCMC y de ahí pasamos a al último laboratorio porque la próxima semana no va a haber laboratorio la próxima semana vamos a hacer un tutorial entonces vamos a tomar todo el horario de clase para hacer ese tutorial y presentar también el proyecto que es la última actividad de esta unidad entonces este era el laboratorio el anterior el que se entregó el viernes la idea era resolver el problema de la mochila usando simulated annealing donde simulated annealing es como una versión modificada tal vez podríamos decir de algoritmo de Metropolis entonces tenemos esta solución posible tenemos m elementos en la mochila la capacidad de la mochila que es C cada elemento tiene peso y valor una cierta configuración de elementos en la mochila la llamamos X con estas variables Z binarias y eso nos daba un espacio un espacio omega de todos estos X todos los elementos X que que entran en la mochila entonces como como cota superior esto esto es 2 a la 2 a la M configuraciones posibles obviamente esa es la cota superior porque no todas cumplen que entran en la mochila y si M es grande por supuesto este espacio se vuelve medio infactible de revisar en el ejemplo que hicimos donde M era 15 la cantidad de elementos era 15 uno lo podía recorrer entero más o menos sin problema pero en un caso general por ejemplo un problema de la mochila con M30 M40 M50 se vuelve cada vez más imposible de revisar este espacio completo eso lo quería resaltar porque tiene relación con esta Z que está aquí abajo entonces luego de definir el espacio de posibilidades o de posibles propuestas perdón posibles configuraciones se define también la función de utilidad que no es más que el valor de los elementos que están efectivamente en la mochila y lo que queremos hacer es maximizar esta utilidad o sea encontrar aquella configuración que no es es menor o igual que el peso máximo que la mochila puede llevar pero que tenga mayor el mayor U posible mayor utilidad posible y para eso por supuesto una opción la opción más como tal vez bruta sería hacer una búsqueda exhaustiva probar todas las posibles combinaciones pero ahí el problema tiene que si este M es grande revisar todas las configuraciones que hay en Omega va a ser muy difícil un proceso muy largo además entonces la otra opción es usar algoritmos de estilo Monte Carlo que prueban configuraciones aleatoriamente un Monte Carlo clásico por ejemplo sería probar todo tipo de configuraciones aleatorias un poco como lo que estamos haciendo con Simulated Anhealing pero sin darle preferencia a soluciones buenas entonces la diferencia entre un Monte Carlo clásico y un Metropolis o un Simulated Anhealing es que estamos haciendo propuestas aceptando propuestas en base a esta distribución en este caso entonces tenemos Simulated Anhealing con una distribución de interés que en este caso tiene esta forma como una Softmax que es exponencial de la autoridad de X dividido T y por supuesto esto para que sea una distribución tiene que tener una constante normalizadora para que esto integre a 1 o sume a 1 que es Z y en este caso Z es igual a la suma de esta distribución para todos los elementos que hay en Omega entonces esta suma que viene a ser como la evidencia o la verosimilitud de esta distribución la verosimilitud marginal justamente dado que hay que sumar en todos los X que hay en Omega es infactible de realizar si es que el M es grande solamente lo podemos hacer en el caso de que el M es pequeño pero un M grande es infactible entonces para M grande es imposible hacer la solución de fuerza bruta también es imposible calcular esta distribución entonces ¿cómo muestreamos de una distribución de la cual no podemos calcular? eso era el espíritu de lo que proponía el algoritmo de Metrópolis voy a volver brevemente al material asíncrono anterior solamente para mostrar aquí entonces lo que habíamos visto que justamente las limitaciones del Monte Carlo clásico del Important Sampling y todos esos métodos es justamente ¿qué pasa cuando tenemos una distribución se me perdió como esta donde tenemos un PDD que tenemos que integrarlo y es imposible o muy difícil de integrar y aquí estamos exactamente en esa misma situación entonces lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar PDX pero aquí es PDT porque aquí el parámetro de interés es PDT pero vamos a evaluar ese PDX pero solamente hasta una constante no tenemos que conocerlo completo y la razón de la que no tenemos que conocerlo completo es porque tenemos esta así es como se acepta las propuestas tenemos esta probabilidad de aceptar que es alfa que depende de un cociente PDT estrella dividido PDT entonces significa que en este en este cociente las constantes se van a eliminar entonces no importa lo grande que sea M no importa lo difícil que sea de explorar que sea omega porque se va a eliminar y eso queda aquí claro cuando se mostraba este ejemplo justamente el ejemplo de un posterior que es muy difícil de evaluar si posterior es verosimilitud prior dividido evidencia y está dividiendo por otro posterior que también verosimilitud prior dividido evidencia la evidencia no depende del parámetro estamos marginalizando en el parámetro sumamos en todos los theta igual que en este ejemplo estamos sumando en todos los x entonces ya no tiene influencia x entonces se van a simplificar significa que queda solamente de estos términos que podemos evaluar sin ningún problema esa era como la gracia de metrópolis y que bueno simulated annealing hereda eso porque finalmente es una pequeña es una modificación la modificación con respecto a metrópolis es que esta esta distribución de propuestas tiene este parámetro t la temperatura con el cual estuvimos también haciendo algunos experimentos del laboratorio pasado entonces eso con respecto a la explicación teórica voy a mostrar las implementaciones bueno las primeras dos eran bastante sencillas simplemente había muchas formas de hacerlo tal vez la forma más concisa aprovechando que esto es un endarray es simplemente usar numpy.sum y esto esta multiplicación entre dos endarrays es una multiplicación punto a punto entonces me devuelve un vector y sum o la suma me devuelve la suma de los elementos en el vector entonces esto es equivalente a sumatoria de zi por bi lo mismo esta para ver si es que es válida si es que cabe dentro de la mochila es la misma sumatoria pero esta vez los pesos que tiene que ser menor que la capacidad de la mochila aquí prácticamente creo que nadie tuvo problemas aquí creo que nadie si recuerdo bien aquí si hubieron algunos problemas de hecho varios problemas estaban originados por cómo funciona numpy o sea numpy cuando uno entrega un arreglo de numpy como un argumento eso se pasa como una referencia no como una copia significa que si esta línea que está aquí por ejemplo no estuviera y yo estuviera haciendo modificaciones a x y devolver a x significa que estoy modificando el x original ya entonces eso hace que siempre cuando estemos haciendo probando este criterio estamos simplemente haciendo la diferencia entre dos cosas iguales y por eso es que el algoritmo funcionaba medio extraño y ahí cuando algunos compañeros empezaron a tener ese problema y me preguntaron yo les di la recomendación o la indicación de que ocupen esto porque aquí están haciendo una copia significa que ahora modificar este x new ya no va a modificar este x de acá y bueno la instrucción era bastante sencilla en este caso me refiero a la la instrucción de cómo proponer había que escoger un i o un índice que estuviera entre 0 y n y hacerle un flip hacerle un cambio entonces eso era el x new y el criterio de aceptación aquí también varios tuvieron algunas dificultades o sea la primera la primera cosa que noté es que había algunos que calcularon el z porque claro en este caso como el m era 15 se podía se podía calcular no era no era tanto pero era totalmente innecesario porque si a esto le ponemos z aquí y a esto le ponemos z acá finalmente perdón ¿dónde es que tendría que ir z? tendría que ir claro bueno ahí tendría no tendría que ir afuera si yo tuviera a ver voy a escribirlo como algunos de ustedes lo escribieron para que se note mejor entonces el mínimo entre 1 y exponencial de u mu dividido z y esto era entonces un exponencial y np exponencial de u dividido z entonces en esta división ya bueno aquí me faltó me faltó dividido t y dividido t entonces en esta división ya se puede notar que el z es totalmente innecesario no se necesita porque se va a simplificar entonces en el en el peor caso no hace nada y en el digamos en el mejor caso no hace nada y en el peor caso nos trae algún algún error numérico y en este problema porque el m era chico pero si el m fuera grande fuera 30 40 o 50 ya no sería ni siquiera tan fácil estaríamos esperando un montón en cada iteración mientras calculamos esto así que totalmente no necesario usar el z de hecho el espíritu justamente de metrópolis y de simulated is es que no necesitamos ese z entonces eso se va ahora habían varios que no calcularon z pero usaban esta expresión que esto tampoco es muy amigable numéricamente o sea siempre que tengan división de exponenciales usen las propiedades de la exponencial pues calculen la exponencial una vez una sola exponencial pero de la resta de los argumentos la resta de los exponentes eso es mucho más amigable numéricamente eviten tratar de hacer estas divisiones entre dos números que podría ser muy grande entonces eso también algunos tuvieron problemas me preguntaron y ahí les fui les fui haciendo esa indicación entonces este era como el más numéricamente amigable de las posibles de las posibilidades que habían entonces ya comenté esas dos cosas y bueno esto en realidad no había que hacer ningún cambio esta función ya estaba lista entonces vamos a pasar a utilizarla me corrieste de arriba entonces se pedía usar el problema uno queda de diez elementos entonces diez elementos dos a la diez claro que se pueden se pueden recorrer pero después si esto fuera más grande por ejemplo el problema dos que es el que vamos a usar hoy día tiene veinticinco elementos entonces ella es un poco más difícil de recorrer aquí se pedía usar el uno que tiene diez elementos y la capacidad de la mochila dos mil quinientos ochenta y seis entonces decía ejecutar diez veces la función simuleta de anilin con tiempo de mezcla doscientos y una temperatura de mil entonces aquí más o menos yo les les estoy dando como unos hiperparámetros y les pedía que corrieran la simulación la diferencia con el laboratorio que vamos a hacer ahora es que ustedes van a tener que encontrar el mejor tiempo de mezcla y la mejor temperatura pero ahí vamos a explicar eso entonces para tiempo de mezcla doscientos temperatura mil hacer un gráfico que muestre las diez secuencias históricas e imprimir el promedio y la desviación estándar de las utilidades de las mejores utilidades entonces vamos a hacer primero para mil como dice acá simplemente creé un arreglo vacío para ir alojando las cadenas el tiempo de mezcla entonces hago una simulación con T igual mil dibujo la cadena que es lo que está acá y después imprimo el promedio del mejor U el mejor U encontrado a lo largo de toda la cadena y además estoy mostrando algunas cosas adicionales que es para que discutamos también un poco como de cara al próximo laboratorio estoy imprimiendo la utilidad final solamente para que veamos un poco las propiedades como de a qué está convergiendo cada cadena entonces esta es la mejor utilidad encontrada y esta es la utilidad final a la que llegó la cadena y de todas estas trazas estoy mostrando el promedio aquí abajo y su dispersión o sea su intervalo de confianza entre el 5% y el 95% entonces este es el resultado para 1000 aquí se ve se ven las trazas a la izquierda aquí se ve la mediana y este rango que estoy mostrando acá el promedio de utilidad final es alrededor de 3011 con harta dispersión 577 y el promedio de la mejor utilidad es 3864 o sea obviamente si yo corro esto varias veces este resultado va cambiando un poquito para que sea más estable esos promedios habría que usar muchas más cadenas yo no quise poner que sean muchas muchas más para que no sea tan costoso de correr esto se puede hacer bien en el tiempo entonces si yo corro esto va a haber una pequeña diferencia 3845 claro que la diferencia está dentro del rango dado por la desviación estándar totalmente entonces aquí se puede ver que cuando la temperatura dura es 1000 las soluciones empiezan a subir subir pero después hay harta exploración como que está como permitido bajar bastante o sea de repente la cadena puede tomar una solución bastante mala y después volver a subir es como bien bien exploradora si vamos bajando por ejemplo voy a poner 100 entonces ahí se ve como otra historia aquí se dispara para arriba y se nota que es como más difícil que la cadena acepte una propuesta de hecho esas líneas como horizontales que se ven esta estructura como con líneas horizontales nos está diciendo que está una propuesta se propone una propuesta se acepta una propuesta que es buena y se mantiene como harto tiempo ya se mantiene harto tiempo ahora por la forma en como funciona este algoritmo igual se pueden aceptar propuestas peores por eso es que la cadena puede ir para abajo se pueden aceptar propuestas peores con cierta probabilidad pero la temperatura finalmente lo que está haciendo es que nos está nos está diciendo como qué tanto riesgo toma la cadena qué 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 tan probable es que yo acepte una solución que es peor que la que ya tengo entonces uno podría imaginar los dos extremos una donde yo acepto todo lo que venga sin importar lo malo que sea y otra donde solamente acepto algo que sea mejor esos son como los dos extremos entonces aquí veo como algo intermedio y si sigo bajando si sigo bajando eso es 10 y si ya sigo bajando aún más 0 bueno 10 y 0 se ven bastante similares en todo caso pero ahí se puede ver que sube 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 y de ahí es muy difícil de ahí en adelante es muy difícil que se acepte una nueva propuesta se queda como estancado se encuentra una y es muy difícil que acepte una nueva entonces eso era como lo que yo quería que vieran por supuesto yo les di el caso 1 y el caso 1000 que eran como cercanos a los dos extremos como para que se hagan se hagan justamente esa sensación de los casos de los casos límites por supuesto uno podría usar una temperatura mucho más grande incluso 10.000 se ve incluso mucho más ruidoso ya en la cadena ahí sí que está aceptando de todo básicamente y eso lo podemos ver también en los alfa por ejemplo voy a imprimir los alfa esto no se pedía pero creo que me parece bueno que lo veamos los alfa cuando la temperatura es alta son siempre 1 1, 1, 1, 1 muy cercano a 1 eso significa que acepto todo lo que venga no importa lo malo que sea en cambio en uno más bajo por ejemplo 10 ahí es como al revés ahí es como bueno todavía hay algunos 1 al principio hay algunos 1 porque claro al principio todo es mejor que una mochila vacía pero después de eso todas son muy bajas muy muy bajas entonces aquí se puede ver que son todos muy cercanos a cero que no quiere aceptar nada básicamente esos son como los dos casos extremos entonces habiendo dicho eso creo que ahí revisamos también si hablamos de los de los errores más comunes en el código y de cómo interpretar esta figura así que no sé si hay alguna pregunta ahora si no pasamos a revisar este material el material asíncrono ya le damos no más entonces ya bueno el material asíncrono entonces es como una especie de segunda parte del anterior sobre Markov Chain Monte Carlo o sea en el anterior aprendimos cómo funciona el algoritmo de Metrópolis cómo se hacen propuestas y todo eso como la parte más teórica pero siempre como que sacamos de la manga un tiempo de mezcla o un valor de los hiperparámetros no nos preocupamos mucho de calibrarlo y de hecho el laboratorio anterior también fue así porque yo les dije usen tiempo de mezcla 200 y usen temperatura tanto y vean qué pasa pero en realidad escoger los hiperparámetros es como todo el mundo y por eso quería dedicarle como una lección específica a eso como ya tengo mi algoritmo de MCMC listo para correr cómo lo calibro cómo sé finalmente que esta cuestión convergió algo correcto por supuesto todo esto o sea estas dos lecciones de Markov Chain Montecarlo y la de calibración las vamos a las vamos como a juntar todo eso en algunos ejemplos que van a venir en el último tutorial que es el tutorial de programación probabilística donde ahí vamos a usar aquí hemos estado implementando cosas nosotros pero en programación probabilística la última lección vamos a hacer un tutorial de una librería que se llama Nampyro que justamente es para hacer Markov Chain Montecarlo y modelos probabilísticos entonces ahí vamos a ver vamos a ver todo esto vamos a ver cómo se hace calibración cómo se implementa un Markov Chain Montecarlo en Nampyro cómo se hace calibración de ese Markov Chain Montecarlo en Nampyro entonces eso era como un spoiler de lo que va a ser la clase de la próxima semana ya pero entonces calibración y diagnóstico en esta lección nos enfocamos en diagnosticar correctos resultados del algoritmo de tipo MCMC y para eso hay algunas figuras de mérito algunas métricas que se explican por ejemplo el tiempo de mezcla que es cuánto demora la cadena en converger por supuesto el número de iteraciones que nosotros ocupemos debería ser debería ser superior a este tiempo a este tiempo que necesita la cadena para llegar a su distribución estacionaria hay algunas consideraciones teóricas respecto a esto de hecho lo más interesante lo más interesante de toda esta parte teórica es esto que está acá porque esta es la descomposición en valores propios de la matriz de transición de mi cadena de Markov asumiendo que la cadena es irreducible o sea que tiene un estado estacionario entonces podría descomponer en valores propios esa matriz de transición y obtener algo como esto y aquí se puede ver que cuando n esta es la garantía que de hecho vimos cuando estudiamos cadenas de Markov que cuando n es muy grande siempre vamos a llegar a pi entonces por teoría estamos garantizados en llegar a pi pero el problema es que no tenemos suficiente tiempo para que n sea infinito entonces idealmente o sea es interesante o más bien en cierto sentido reconfortante que el Markov Chain Montecarlo es asintóticamente exacto pero cuál n es un n suficiente esa es una pregunta que la teoría no nos responde solamente nos dice que un n grande tendiendo infinito todos los valores propios que no son el más grande que en este caso es el que está asociado al pi al estado estacionario se van a ser cero entonces necesitamos métricas como métricas más prácticas para poder saber qué también está muestreando proponiendo si está convergiendo la cadena todo ese tipo de cosas y la primera es esta que es la autocorrelación que bueno probablemente autocorrelación es un término que ustedes les debe sonar cuando hicieron estadística no sé si con Eliana tal vez hablaron un poco de autocorrelación pero la autocorrelación básicamente es esta cosa que está definida acá entonces tenemos una serie de tiempo podemos considerar nuestra cadena de marco o nuestra traza el resultado de nuestro MCMC como una serie de tiempo ya una evolución de este parámetro en el tiempo y yo puedo sacarle la autocorrelación a eso entonces en general si una cadena está como súper pegada y no está aceptando nada significa que la autocorrelación entre una muestra y su muestra anterior va a ser muy alta entonces significa que tal vez incluso sin ver la traza solamente viendo la autocorrelación yo podría saber si una cadena está haciendo propuestas pobres solamente mirando la autocorrelación y eso de hecho es lo que vamos a lo que vamos a ver ahora vamos a ver la autocorrelación y el número de muestras efectivo que es una métrica que se calcula a partir de la autocorrelación entonces ¿cómo podemos confirmar si nuestro algoritmo MCMC converge o ha convergido? esa es la pregunta como de oro básicamente siempre tenemos que considerar que la solución inicial puede ser una solución no muy buena entonces tenemos que considerar un periodo inicial este periodo de quema donde botamos a la basura las soluciones de hecho aquí podríamos considerar acá que este periodo inicial que este que está subiendo aquí este es como como lo que normalmente quemaríamos porque aquí esta parte es porque estamos partiendo con la mochila vacía entonces vamos a movernos vamos a movernos y después vamos a llegar a un estado más estacionario que es como el que está aquí entonces el periodo de quema claramente aquí es como menor a 50 iteraciones como 20 iteraciones una cosa así y ahora sí volvemos acá entonces luego de este periodo de Berguín las probabilidades de transición deberían converger a la distribución estacionaria volverse independientes del tiempo esa es la idea entonces bueno así es como se ve la función de autocorrelación normalmente se calcula es un número que está entre menos 1 y 1 ya donde 1 es correlación perfecta menos 1 es anticorrelación perfecta y el 0 es como no correlacionado y es una función del retardo ya entonces por ejemplo el 2 aquí en este eje se refiere a la autocorrelación entre un instante y dos instantes más atrás el 1 se refiere al instante anterior el 0 por supuesto es siempre autocorrelación perfecta porque es como el instante consigo mismo ya entonces así es como se interpreta y una cadena que está como sana debería verse como un poco como lo que está acá como que la autocorrelación debería bajar tal que a medida que yo me alejo en el tiempo para atrás debería bajar debería bajar más o menos rápido de hecho la idea es que baje lo más rápido posible porque eso significa entonces que ya dejo pierdo mi dependencia con los vecinos significa que estoy proponiendo cosas distintas y no me estoy quedando pegado si esto baja muy lento significa que estoy proponiendo cosas muy parecidas a donde ya estaba o sea estoy explorando muy poco eso entonces con respecto a la autocorrelación o sea la definición de la autocorrelación después venía entonces esta cómo hacerlo cómo usarlo en un problema práctico este es el mismo problema de hecho de la lección anterior que tenemos estos datos tenemos este posterior que queremos estimar vamos a estimarlo usando metrópolis es el mismo algoritmo de antes tiene solamente una diferencia que agregué una métrica aquí que es el acceptance rate o la tasa de aceptación que se está imprimiendo aquí al final entonces esa es la única diferencia a este algoritmo de metrópolis comparado con el de la lección anterior ya vamos a hablar de qué es eso y bueno en el caso del algoritmo de metrópolis hay bueno el tiempo de mezcla es un hiperparámetro o el número de iteraciones es un hiperparámetro que tenemos que calibrar pero también estaba esta la desviación estándar de la distribución de propuestas que uno que si recuerdan había esta esta distribución Q que está aquí de la cual nosotros proponemos un cambio para nuestro nuestro parámetro y si ese hiperparámetro es grande voy a proponer un cambio un cambio grande si ese parámetro es pequeño voy a tener que proponer cambios más pequeños entonces cambios pequeños casos extremos siempre me gusta hablar de los extremos como para hacer la intuición si este valor fuera muy pequeño entonces yo estaría proponiendo siempre cosas que están muy muy cerca y la convergencia de la cadena sería muy lenta si es muy grande yo probablemente voy a proponer cosas que están muy lejos y que tal vez podrían estar muy malas y probablemente no las voy a aceptar entonces también va a pasar va a pasar una también va a haber una autocorrelación lenta como va a haber una autocorrelación lenta en ambos casos básicamente si es muy pequeño o muy grande entonces ahí es donde podemos buscar como el ni muy caliente ni muy frío caso como intermedio el buen sigma epsilon que nos diga o que nos muestre un poco que esta cosa está que la autocorrelación está bajando rápido y que después se queda en torno a cero esa es la otra característica entonces vamos con unos ejemplos aquí está la definición de la autocorrelación para calcular en Numpy entonces se recibe una traza y en este caso Numpy no tiene la autocorrelación tiene la correlación nomás pero a partir de la correlación se puede calcular la autocorrelación como se muestra aquí metrópolis los datos posterior etcétera y aquí estoy haciendo metrópolis para distintos valores de sigma entonces en la lección anterior creo que usamos se usó un sigma en particular y aquí quería mostrar cómo cambia el resultado si uso cero uno uno dos y diez y estoy imprimiendo la fracción de aceptación pero ya voy a volver a qué es eso lo estoy dejando impresa aquí pero ya voy a volver a qué es eso veamos las trazas primero entonces esta es la traza con cero uno con uno con dos y con diez y aquí están las autocorrelaciones entonces podemos ver que con cero uno claramente se nota que la se está moviendo como lento se está moviendo lento la cadena porque los saltos son pequeños entonces hay un movimiento lento y una autocorrelación que baja lento también mucho más lento en comparación a las otras ya entonces este es como el ejemplo de un sigma demasiado pequeño después de esta sigma uno que se ve que aumentó drásticamente la velocidad a la que subió o sea este tiene un periodo de burn in muy grande este no tanto y la autocorrelación baja más o menos rápido mucho más rápido que el caso anterior ahí voy a acercarme después para el caso dos se puede ver que baja aún más rápido a cero y se mantiene en torno a cero entonces esto es como una autocorrelación estas son autocorrelaciones sanas entre comillas el de dos de hecho está mejor que el de uno pero si se me pasa la mano y uso diez entonces lo que pasa ahí es que estoy haciendo muchas propuestas malas que no son aceptadas y entonces se mantienen harto rato en el tiempo y eso nuevamente hace que la autocorrelación baje lento no tan lento como el caso cero uno pero lento igual entonces si el sigma EPS si la varianza o la desviación estándar de la distribución de propuestas es muy pequeña acepto todo pero la correlación entre ellas es muy alta entonces voy a tener eso significa que mis muestras son poco diversas si el sigma es grande entonces ocurren demasiadas propuestas malas que rechazo entonces las propuestas buenas se mantienen mucho tiempo nuevamente eso provoca que haya falta de diversidad y eso nuevamente provoca que la autocorrelación sea lenta entonces ya viendo las autocorrelaciones o sea viendo las trazas también uno puede darse cuenta de esto pero con la autocorrelación también es es como una una segunda manera uno si entrena el ojo finalmente podría ver la traza nomás y decir ah esto está bien o está mal pero con la autocorrelación tenemos otra fuente de información que es bien útil y además que a partir de la autocorrelación se puede calcular esta métrica que es el número de muestras efectivo que es básicamente el largo de la cadena dividido este denominador que es medio extraño pero que depende de la función de autocorrelación donde aquí T el T mayúscula no es la temperatura sino que es el instante donde por primera vez la autocorrelación se vuelve negativa entonces ese instante está muy lejos aquí está bastante lejos acá como en 50 más o menos en cambio aquí está muy pronto aquí un poco menos pero aquí está bastante pronto este es el claramente este es el que primero tiene una autocorrelación negativa ya entonces el instante donde la autocorrelación se vuelve negativa eso es la base para calcular el número de muestras efectivas y y bueno mientras más chico este número más grande es el número de muestras efectivas quisiéramos tener un número grande de muestras efectivas de hecho ojalá todo lo que sampleemos sea sea como diverso y representativo no siempre va a ser así no siempre vamos a tener ese ese caso donde qué sé yo todo lo que de hecho este es como el caso ideal que el número de muestras efectivas sea igual a n pero eso no necesariamente va a ser así en la realidad vamos a tener como las muestras no son puramente independientes una de otra vamos a tener un número de muestras efectivas que es menor a n pero esto lo podemos usar entonces para calibrar casi como ahora sí sin mirar la traza y sin mirar la autocorrelación porque simplemente lo implementamos como una función yo tengo ahí las trazas guardadas las trazas anteriores y le puedo calcular el número de muestra efectivo que es 8 para 0 1 100 para 1 291 para 2 y 89 para 10 entonces claramente el 2 es el que es el mejor él alcanza el máximo número de muestras entonces podemos ver las trazas podemos ver las autocorrelaciones podemos ver el número efectivo de muestras y ahí ya tenemos tres métricas y después la última que era la que había mostrado bueno la penúltima es esta de la fracción de aceptación entonces la fracción de aceptación es la cantidad de propuestas que yo acepto dividido las propuestas totales que si vamos aquí a metrópolis es simplemente contar contar cada vez que yo acepto una propuesta nada más contar y dividir por el total eso es la fracción de propuestas aceptadas y que se puede ver que para 0 1 tengo una fracción de propuesta muy alta como dije 0 1 yo propongo algo tan parecido a lo que ya tengo que prácticamente ni lo cambio entonces lo acepto lo acepto lo acepto lo acepto a medida que voy aumentando este sigma mis propuestas son cada vez más diversas y cada vez bajando la fracción de aceptación hasta ya llegar a un caso extremo donde no acepto casi nada me demoro mucho en aceptar algo nuevo que es el caso 10 entonces aquí se ve que el sigma igual 2 alcanza una fracción de aceptación del 26% más o menos y eso más o menos es también consistente con lo que en general se recomienda entonces la dice la sugerencia de los expertos es calibrar el algoritmo de metrópolis tal que alcance una fracción de aceptación cercana al 23 obviamente una fracción de aceptación muy alta no es bueno muy baja tampoco es bueno entonces basado aquí dejé como una referencia que indica que el 23% es como medio óptimo según bla 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 yo la verdad no me fío tanto como en estas sugerencias me fío más en estas otras métricas en mirar la autocorrelación y en estudiar el número de muestras efectivo pero aquí hay otra cosa más que se puede tener en consideración y finalmente está este estadístico que se llama estadístico de Helman Rubin por los apellidos de las personas que lo desarrollaron que es esta cosa que está acá que es como ustedes con Eliana creo que vieron a Nova el análisis de varianza como en espíritu es medio parecido porque hay un término que es la varianza primero esto requiere al menos dos cadenas tengo que calcular dos cadenas al menos entonces con eso puedo calcular la varianza entre las cadenas o sea qué tan distintas son las cadenas y también la varianza de cada cadena el promedio de la varianza de cada cadena qué tanto varía cada cadena entonces este estadístico dice que converge a uno si el número si n tiende a infinito y el b o el b tiende a cero entonces si las cadenas son suficientemente largas va a converger a uno o si las cadenas llegan todas al mismo valor porque su varianza es baja entre ellas también va a converger a uno entonces yo tiro varias cadenas o sea como mínimo dos porque con una no puedo calcular esto como mínimo dos cadenas calculo esta cosa y si el R gorro que es el otro nombre de este estadístico el R gorro o estadístico de German Rubin es cercano a uno bien de hecho mientras más cercano a uno mejor entonces aquí está la implementación de German Rubin la pueden revisar en detalle si no la vieron y aquí está tres trazas para el ejemplo con sigma epsilon 2 y tiempo de mezcla 100 y aquí se puede ver el R gorro como va evolucionando en el tiempo entonces al principio era más o menos alto después de un periodo más o menos de Bernin como más de 20 ahí ya prácticamente ya todas las cadenas llegan como a la misma solución por ende el R gorro se mantiene cercano a uno ya entonces ahí eso también se puede usar para ir monitoreando como en vivo la cadena eso era lo principal no sé si hay alguna consulta y si no ya pasamos a presentar la última actividad por el momento no profesor gracias ya ok entonces este sería el laboratorio 4 nuestro último laboratorio porque de ahí lo que queda es simplemente el proyecto como dije ya la próxima clase no hay laboratorio las instrucciones son muy similares a las que ya hemos visto antes vamos a seguir trabajando con el problema de la mochila pero esta vez vamos a calibrar el simulated annealing eso más que nada en términos de implementación no hay nada que implementar porque este ya viene este viene ya con las soluciones del laboratorio anterior para que todos partan como en igualdad de condiciones obviamente es útil que entiendan y que estudien estas soluciones si es que tuvieron algún error que revisen en que se equivocaron y todo eso pero aquí para no perder tiempo van a partir todos con la misma solución entonces en términos de implementación todo el trabajo está aquí en el cuadernillo entonces dice introducción laboratorio anterior implementamos simulated annealing para resolver el problema de la mochila y en particular implementamos esta función de aceptación ya el mínimo entre 1 y exponencial de u x' menos u xt dividido t donde x de t es la solución de la iteración anterior x estrellita es la solución propuesta u de x es la función de utilidad y t es la temperatura parámetro que sabemos según lo que ya vimos influye fuertemente en la aceptación de propuestas y en resumen tenemos que temperaturas muy bajas van a dificultar la aceptación de una propuesta que no sea tan buena ya haciendo que el algoritmo converja rápidamente a una solución y explore poco en cambio por el otro lado una temperatura muy alta hace que el algoritmo acepte todo lo que venga no importa lo malo que sea significa que explora demasiado sin mucha memoria de cuáles han sido las mejores soluciones entonces como que no converge a nada finalmente en general el algoritmo ideal debería explorar el espacio al principio cuando partimos es bueno que exploremos harto pero después cuando ya exploramos y ya tenemos más o menos buenas soluciones hay que explotar esas soluciones eso es como el espíritu de simulated annealing entonces el laboratorio pasado usamos una temperatura fija para ver qué pasa con temperatura alta y temperatura baja pero ahora vamos a usar como el verdadero simulated annealing que de hecho como yo les dije annealing viene de este está inspirado como en estos procesos termodinámicos como de templado cuando se templa como un metal que al principio la temperatura está muy alta las moléculas se mueven harto después la temperatura empieza a bajar y todo se empieza a poner como más rígido ya no hay tanta ahí entonces como que al principio todo se mueve mucho hay harta exploración y después ya no entonces vamos a hacer ese mismo tipo de regla que es lo que está escrito acá entonces la temperatura en la iteración y va a ser siempre igual a la temperatura inicial por un beta elevado a y y ese beta es un número menor que uno ya entonces así vamos a ir seleccionando la temperatura esta regla va a ir disminuyendo la temperatura a medida que que avanzan en iteraciones entonces la idea es que esta regla nos permita explorar primero y explotar después entonces la temperatura parte en un valor de cero alto converge a cero luego de una cierta cantidad de iteraciones y este número de iteraciones estaba por supuesto dictado por este factor beta de disminución que es un número menor que uno pero usualmente cercano a uno como 099 099 etcétera eso por la parte de la introducción y después la actividad dice considerando el problema NAVSAC 2 o sea el que tenía 25 creo que tenía 25 elementos utilicen simulete de anheling con la regla dinámica anterior para resolver el problema de la mochila y el objetivo es calibrar el tiempo de mezcla el t cero y el beta en función de la utilidad alcanzada en convergencia ya la iteración final y el número de iteraciones necesario para converger en cada experimento utilice al menos 5 cadenas para calcular los promedios y definiciones estándares de la utilidad final entonces lo primero que quiero mostrar es que simulete de anheling la función está un poquito modificada porque ahora el t si se fijan aquí en la línea 69 el t se calcula tal como se dice en el enunciado entonces esto ya está listo y el t cero y el beta son hiperparámetros que ustedes tienen que calibrar entonces más en explícito dice explore empíricamente la influencia de cada hiperparámetro proponga proponga o sea hay una como configuración inicial aquí entonces se pide que ustedes propongan iterativamente en base a lo que observan algunas combinaciones que las vayan explorando que vayan tabulando sus resultados lo pueden hacer por supuesto como como en fase como más iterativa exploratoria o podrían combinarlo con una prueba automática que prueba otras cosas y de ahí van seleccionando cuál es su mejor solución ustedes definen cómo quieren explorar este espacio de hiperparámetros entonces ustedes detallan entonces la metodología después muestran una tabla con estas métricas utilidad de convergencia y número de iteraciones en función de los hiperparámetros explorados y por supuesto como aquí no hay implementación o sea no hay este laboratorio punto pay ya está hecho solamente tienen que modificar un poco este código que yo les dejo acá entonces aquí lo importante es como la parte más experimental las observaciones que van a hacer y sus discusiones de los resultados entonces este código ya tiene aquí tiempo de mezcla 1000 beta 09 temperatura inicial 100 ya y eso va a guardar 5 trazas ustedes si quieren pueden aumentar este número de trazas si quieren que sean como más estables sus promedios y se guarda la traza completa y el mejor el mejor el mejor el mejor no perdón se guarda la traza completa y el U final la utilidad final que es justamente lo que yo estaba pidiendo aquí la utilidad alcanzada en convergencia es decir la utilidad final entonces ups se me olvidó poner el primer bloque perdón solamente para mostrar qué es lo que retorna esto tiene un error ya ahí sí tengo que comitir eso entonces antes de antes de pucharlo antes de pasárselo a usted entonces tiene la las cinco trazas que son estas cinco líneas que están aquí y la utilidad final en convergencia que es 12.938 más menos 217 ya entonces eso es para el tiempo de mezcla 1000 beta 0.9 de 0 100 entonces la idea es que ustedes vayan modificando estos hiperparámetros en una metodología que ustedes van a decidir importante nomás que la dejen por escrito qué es lo que proponen hacer e ir encontrando entonces cuál es la mejor combinación para este problema el knapsack 2 eso entonces voy a pasarles el link de inmediato hay alguna duda por mientras no proceso ya ya profe y cuál es la fecha para el trabajo final la fecha de entrega para este laboratorio o para el proyecto el proyecto final ah o sea el proyecto se entrega la próxima semana y van a tener dos semanas para hacerlo ok sí sí todos esos detalles los voy a dar la próxima semana cuando cuando lo presentemos vale y ahí tiré por slack el link porque parece que había no sé la semana pasada me acuerdo que lo compartí por el chat de zoom y tenía como algunos problemas voy a tener